Puto acariciarte y me pido sin ir Es escalofrante Escucha con mi inicial Tenerte de frente, hacerte sonreír Que venga el sentimiento No, 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 no queremos ver la pista y en esta noche Dice una flor, una rosita Esos se van y que se escuchen para las chicas, baby Las mamacitas Carismática Puto acariciar Luz y chiquita y güerita Y en la consentida Hasta el cielo Llegaron Púnicas originales Tenerte de frente, hacerte sonreír Toda la familia Esa noche Chiquita Carismática La hermosa güera Lucy Elisabeth y Azul Gasperín Tres, dos, uno Miki Spocky Chivía Toda la familia presente soy Dos, tres de brasil de soy Cholón del Bronx Uno, seis, siete Uno, cinco, dos, Estonia Lo dicen Chivo y el Greña Chay, Niki Násper, Chucky Gasparino y Yuyis Pedro Navajas Pachamango Los que faltaron Otro con el persecution Ocho contigo Mädra Capac� chivo H construir tres kindness Comer N Jenkins Tres, tres, tres ¡C 독el! Dices No somos Doñar Mucho menos De hoy Ni de mañana No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El festejado Solido impactante Eric Sánchez y Reiner Solido tsunami Adelín Roque Chingón de Amarillo Fantasmita Lo dijo Naka Naka Que suene La mandraca de la 13 de Estonia Para Xochitl Lapa Guerrero Para ministros carnales El Yuji Que yo lo tenga en Santa Gloria Siempre recordado Dice para el Pepe Ricky Nunca olvidado Siempre recordado